¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No perder ni el más mínimo espacio de su finca es la premisa de Carlos Ernesto Camacho, el propietario de la finca La Ilusión, predio del municipio de Monterrey, Casanare, proyectado inicialmente para cultivo únicamente de cítricos, pero que ahora habla también de ganadería, puesto que según él, la presencia de los bovinos le otorga múltiples ventajas. Entre ellas, la más importante es recuperar los suelos cargados de acidez. Se está controlando uno la maleza, todo el ganado le está ayudando a uno a controlar maleza. El ganado me está aportando también materia orgánica para los cítricos. O sea, a pesar de que estoy aprovechándole el pasto, también me están aportando materia orgánica. Llevo una parte ya recuperada, hacia la parte de abajo todavía están amarillos, pero igual se pueden recuperar. Adicionalmente, garantiza el autoconsumo de leche diario para su familia, sin tener que disponer de extensiones muy grandes de tierra. El pequeño espacio le sirve tanto para el cultivo de sus cítricos, como para el pastoreo de sus animales, los cuales nacen dentro del mismo predio, siempre y cuando los árboles se siembren con siete metros de distancia el uno del otro. Hectaria y media. Tengo el pie de criaca, entonces cuando dan cría a las vacas se venden el ternerito. Salen los terneritos y se venden para cebas, ya a los finqueros se los vendo. Otra de sus hazañas tiene que ver con no suplementar ni a las vacas ni a sus crías, a pesar de disponer de espacios tan reducidos para el pastoreo. La salvación estaría en los forrajes que siembra al pie de los árboles de cítricos. A la amícola y llanera, solamente al forraje que se produce acá. Tengo 12 y en temporada de invierno estoy vendiendo pasto para lotecitos de 20, me duran un mes, cada mes digamos están trayendo un lotecito de 20. Lo que hago es aprovechar las calles, hasta el momento los cítricos no me han cerrado mucho la calle, entonces estoy aprovechando ese espacio. Al cultivo de los forrajes que se ven beneficiados con el estiércol de las mismas vacas, se suman los trabajos diarios de manejo del espacio que el mismo granjero realiza. Yo lo manejo al pastoreo, o sea, lo voy abriendo el espacio únicamente para el ganado que va a ir comiendo hacia adelante. La línea eléctrica, yo lo manejo con cabulla, una cabullita que se recoge. Entonces es manual para poderla recoger, no con alambre. Entonces uno lo que hace todos los días es pasarla. Digamos, tengo lo de tres corrales. Hago las calles, que cada calle en temporada de invierno me dura tres días el ganado en esa calle, y de ahí lo sigo trasladando y así. A medida que únicamente me van ocupando la sola calle y traslado la cerca hacia adelante todos los días. Cada calle dura dos días, y son como 20 calles, o sea que cada 40 días, digamos, vuelven. Ya está para volver el mismo ciclo, otra vez de abajo hacia arriba. Los trabajos de administración o racionalización del forraje mediante la cuerda eléctrica cobran mayor importancia durante las épocas de invierno para no desaprovecharlo. La cuerda eléctrica también permite mantener la armonía entre los cítricos y los bovinos. Otra labor de cuidado tiene que ver con la regulación de agroinsumos, tanto para no intoxicar a los animales como para no afectar a los árboles con los productos químicos que se le aplican a las vacas y a sus crías. Me toca ir cerrando, porque el ganado, digamos, se está comiendo la naranja. Cuando ya está la naranja madura, entonces me toca ir reduciéndole para que él no alcance a comerse el fruto. Y acá nunca utilizo ningún fungicida ni para desparasitar también, casi lo hago todo manual. Entonces me ayudan muchísimo los microorganismos a descomponer la materia orgánica. La meta más inmediata de Carlos Ernesto es también poder cebar terneros, por lo que está ampliando su área de cultivo de cítricos. Pregunta. ¿Cuál tipo de trigo es más usado en la creación de panes y pastas? A. Trigo harinero. B. Trigo duro. C. Trigo espelta. La respuesta correcta es la A. El trigo harinero o trigo blando es el trigo común más conocido y supone el 95% del trigo cultivado en el mundo, que se utiliza para hacer panes y pastas. A diferencia del trigo duro, más enfocado en las pastas secas o cuscus, y el trigo espelta, que últimamente es usado en la creación de cervezas. Noticias Agropecuarias. La Organización Mundial de Sanidad Animal, OMSA, reconoció a los 29 municipios del norte de Santander como libres de fiebre aftosa, gracias a las jornadas de vacunación adelantadas en el departamento. El Ministerio de Agricultura destacó que gracias a este reconocimiento, la totalidad del territorio colombiano queda certificado como libre de fiebre aftosa. Además, que mantener la sanidad y la inocuidad del sector pecuario es una prioridad del gobierno nacional, para garantizar la transformación del campo y la soberanía alimentaria. El ICA adelantará acciones acordes con las recomendaciones de la Comisión Científica de la OMSA para mantener el estatus. La certificación se entregará de manera oficial a Colombia durante la nanogésima Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados, que tendrá lugar en mayo del 2023 en París, Francia. Miren, me cogieron por aquí haciendo los oficios de la casa, ya voy a ir a trapear, también a sembrar algunos productos, por ejemplo, las hortalizas que son muy ricas en ensalada y en otras preparaciones. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero esperen mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de las señas de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita, bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda, y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias, que yo voy a continuar por aquí haciendo el oficio, y este predio se llama La María. Hasta pronto. ¡Gracias!